Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el Parque de la Arqueta, ya salió el equipo de Andréas, al marco, gatea el arquero. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el Parque de la Arqueta, con el club Siloé Visible, que acaba de entrar, al marco, se salvan. Seguimos en fútbol en el Parque de la Arqueta, aquí en la parte baja de la Comuna 20 de Santiago de Cali. Más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Hoy, 15 de enero de 2024, en el marco de este torneo. ¿Y ustedes por qué salieron? Porque ya habían los 10 minutos y con los otros, ganaron como dos partidos seguidos. Ah, es para que yo quiera jugar. Ah, ya. ¿Dónde va? ¿Cuál de mi mamá? ¿Ya va? Sí. Bueno. Bueno, bueno. ¿Cuál de mi mamá se va a quedar? A lo mejor se queda arriba, ¿no? Fútbol en Siloé, fútbol en el Parque de la Arqueta, hoy 15 de enero de 2024. ¿Cuál de mi mamá? ¡Gracias!